Estos son mis conflictos de interés. Bueno, el Tiger Triver es un nuevo Stent Triver. Es una cuarta generación que yo considero de los Stent Trivers. Es un dispositivo relativamente nuevo que tiene una tecnología muy interesante que funciona con una palanca de cliqueado. Es como un híbrido que se llamaría entre un Stent y un balón y por eso alguna gente se lo está utilizando para hemorragia y sebragnodea. Cada vez que alguien hace un clic, el dispositivo se empieza a expandir y vemos cómo se puede visualizar muy bien con fluoroscopía. Se ve cómo el Stent Triver se empieza a abrir con cada clic. Si ustedes han podido utilizar el Comanechi, funciona. Es la misma casa que fabrica el Comanechi, que fabrica el Tiger Triver y cada clic se va expandiendo y expandiendo y se visualiza muy bien con fluoroscopía. Ustedes pueden ver cómo se va abriendo cada vez el Tiger Triver. Y esto lo encuentro muy, muy interesante, sobre todo por algún cierto tipo de pacientes, por ejemplo, con ateroesclerosis intracraniana. Lo bueno del dispositivo es que no sobreexpande el vaso cuando uno empieza a hacer el clic, sino que se limita el diámetro del vaso y por eso también el análisis del estudio tiene un subanálisis del diámetro de los vasos. Una de las características del Stent Triver es que cuando ustedes viesen que empiezan a sobreclickearlo o sobredimensionar el Tiger Triver, ven cómo el marcador distal se empieza a encoger, cómo ese coil que tiene distalmente se empieza a encoger y eso fluoroscópicamente ya les da una idea de que el Stent Triver está sobredimensionado. Existen varios tamaños del Stent Triver. Tenemos el Tiger Triver 21, el 17 y el 13. El 13 ha sido utilizado últimamente en trombectomías de vasos distales y la característica muy interesante del 13, el Tiger Triver 13, es que se lo puede colocar con un headway duo de 167 milímetros. Es decir, se puede navegar muy distalmente con este Stent Triver y se pueden hacer trombectomías bastante distales. Ya existían algunos datos anteriores con la utilización del Tiger Triver. Este es un registro de los médicos en Suiza en los que ellos hicieron análisis de 30 pacientes. Son las características comunes de este tipo de pacientes en cuanto a edad, localización de los trombos, sobre todo en MM2, la escala NIH de 11. Y lo que ellos encontraron es que tuvieron una efectividad de recanalización bastante buena, aproximadamente el 94% para lograr una recanalización TIKI2-B3. La escala de NIH bajó desde 11 hacia 4. Y el resultado funcional igualmente fue bastante óptimo, con 83% de pacientes que a los tres meses lograron tener cierto grado de independencia. Obviamente, este es un estudio con bias porque es de un centro único, no existe un laboratorio central de análisis radiológico y hay que mirarlo con un poco de escepticismo. Ahora, cada nuevo dispositivo que tiene que ser utilizado en los Estados Unidos tiene que pasar a través de la FDA. Por eso se realizó este estudio, que es el Tiger Study en los Estados Unidos. El estudio, el estándar que tenemos que tener para los Stentribers es muy alto ahora, porque como ustedes han visto de acuerdo a las anteriores charlas, no sólo técnicamente, sino tecnológicamente los dispositivos, las técnicas han evolucionado mucho. Entonces, para que un dispositivo pueda ser aprobado ya sea en Estados Unidos, o en China, o en Japón, o en otro país donde se requiere una aprobación específica de un estudio local, los estándares tienen que ser muy altos. Y por eso, como parte del reclutamiento de los centros, todos los investigadores, operadores, tenían que tener un entrenamiento con una Phantom, con un dispositivo in vitro y hacer trombectomías. Inicialmente fue un periodo inicial en el cual se tenía que demostrar dos trombectomías efectivas, TIKI 2B o 3, y o cuatro trombectomías con el Tiger Triver. A mitad del estudio se quitó este requerimiento y se invitaban a todos los operadores a formar parte del estudio sin este reclutamiento inicial de cuatro o dos trombectomías. Existieron igualmente detalles técnicos de los que ya se han mencionado antes. El Steering Committee estaba formado por gente con bastante experiencia en trombectomía. Y obviamente, como había una inversión bastante grande, no sólo de tiempo, sino también de esfuerzo por parte de la compañía, se pusieron detalles técnicos bastante importantes. Por ejemplo, tenía que avanzarse el microcatéter digitalmente. Lo más que se podía, tenía que comprobarse que el Tiger Triver funcionaba en la caneca con heparina. Tenía que hacerse una microinyección para confirmar la localización del microcatéter, determinar que estábamos en una M2 o una porción distal de la M1. Igualmente, para circulación posterior se podían reclutar pacientes con oclusiones vacilares. El marcador proximal tenía que estar justo antes del coágulo. Y los investigadores principales recomendaban esperar al menos dos minutos antes de retraer el Steering Triver. No sé cómo ustedes lo hacen, cuando yo estaba entrenándome, generalmente me recomendaban esperar siete minutos, después de eso bajó a cinco minutos y como la gente ya se vuelve más impaciente, algunos no esperamos nada. Entonces, había todo ese tipo de detalles técnicos. Una de las cosas que yo me di cuenta cuando participamos en el estudio, es que es muy útil hacer el cliqueo y descliqueo del dispositivo fuera antes de entrar con el paciente. Yo sé que es un caso de una isquemia y tenemos que hacerlo muy rápido, pero es muy bueno familiarizarse con el dispositivo, sobre todo para que uno pueda darse cuenta de la respuesta del Tiger Triver con cada clic de la manivela. Y la otra cosa que me pareció bastante interesante del dispositivo es que uno puede visualizar uno a uno en tiempo real, cada vez que uno hace el clic, cómo se va hinchando, se va expandiendo el Tiger, y puede ver cómo se va acomodando al vaso, que lo encuentro algo muy, muy útil, porque uno puede realmente determinar cuánto lo va a expandir. Estas son fotos en un phantom de cómo funciona el Tiger Triver, es un dispositivo, como les digo, con una tecnología nueva. Y como les había mencionado, es en realidad una cuarta generación del Tiger Triver. Y como vemos, los estándares de este tipo de dispositivos siguen mejorando y mejorando. Una de las situaciones o detalles técnicos que tenemos que tener en cuenta con el Tiger Triver es que cuando a la gente que les gusta hacer el solumbra, es decir, que ponen el dispositivo y después avanzan el catéter intermedio para hacer succión y tratar de envainar el Stentriver un tercio dentro del catéter intermedio, eso generalmente no funciona con el Tiger. Realmente tienen que totalmente desclickearlo totalmente, el dispositivo, es decir, si es que hacen cinco clics para inflarlo o expandirlo, tienen que quitar esos cinco clics para poder envainar el Tiger Triver dentro del catéter intermedio. Y esto genera algunas variaciones en la técnica. Entonces, gente, por ejemplo, que les gusta hacer las trombectomías con un catéter balón, tienen que inflar el balón y generalmente van solo con el microcatéter y el Stentriver y no usan un catéter intermedio. Como les había mencionado, si es que quieren envainar el dispositivo dentro del catéter intermedio, ya sea un SOFIA u otro catéter intermedio de elección, tienen que quitar todos los clics, es decir, tienen que deshinchar el dispositivo y o tienen que usar catéteres intermedios muy, muy, muy grandes, como son los ocho French que existen ahora en el mercado. Para el estudio, en los Estados Unidos se utilizaron solo estos dos tamaños. No teníamos acceso al Tiger Triver 13 o al XL. Pueden ver que el XL tiene una emisión bastante larga de 53 milímetros de longitud. Los que nosotros teníamos acceso y el que se utilizó más era el de 32 milímetros y también existe uno de 23 milímetros. No sé si en Europa ya tienen a disponibilidad el de dimensión tan larga de 53 milímetros. Estos son los resultados del estudio. Son todos los centros que participaron. A pesar de que eso es un estudio requerido por la FDA, sí pudieron participar centros europeos, solo participó un centro en Israel. Pero un detalle importante es que el 75% del reclutamiento de los pacientes se realizó en estos centros. Y son centros que tienen volúmenes de isquemia bastante altos. Por ejemplo, este centro privado donde trabaja Rishi Gupta, que es el Well Start, UPMC en Pittsburgh, el de Buffalo, y es gente que tiene bastante, bastante experiencia. Y aparte de la experiencia, tiene sistemas de trombectomía bastante automatizados, con tiempos de arribo del paciente a punción bastante cortos. Y eso va a explicar un poco los resultados del estudio, aparte obviamente de la efectividad del dispositivo. Estas son las condiciones demográficas de los pacientes, del cohorte que fueron incluidos. En total se trataron 117 pacientes con el dispositivo en esta fase del estudio. Como ustedes ven, la mayor parte de los estudios con trombectomía, 65% recibieron TPA. Ahora, esto es uno de los requerimientos de la FDA para que uno pueda enrolar a estos pacientes en los estudios. Si es que son candidatos para TPA, tienen que recibirlo dentro de las tres primeras horas. Y por eso van a ver en estudios de Estados Unidos que la mayor parte de estos pacientes han recibido TPA. Y una de las cosas también que explica un poco los resultados tan favorables del estudio es que el puntaje ASPEX era bastante alto, de 8.9. Es decir, eran pacientes que llegaron relativamente en una etapa temprana a estos centros. Las comorbilidades típicas de este tipo de poblaciones. Esto yo creo que traduce mucho los resultados tan positivos del estudio. Tenemos un tiempo de pulsión a reabascarización de promedio de 24 minutos, 25 minutos, perdón. Si ustedes se ponen a comparar con otros estudios anteriores, por ejemplo, en el estudio de tribo, el tiempo total del procedimiento desde la pulsión hasta la reabascarización en promedio era 67 minutos. El compás que comparó el contacto por respiración con el Stentriber fue igualmente de 25 minutos y Arise que usó el Embodtrap fue de 35 minutos. Es decir, empezamos a ver que cada vez más estos tiempos se empiezan a cortar más y más y más. Y eso es por los sistemas automatizados que tienen estos centros de trombectomía que son bastante grandes. También los tiempos desde el último conocido bien a la punción fueron bastante cortos, de 172 minutos. Y el último, y el tiempo desde el último conocido bien hasta la reabascarización fue de 208 minutos. Es decir, son poblaciones que se las trataron bastante, bastante rápida. Los vasos fue una distribución bastante uniforme, típica para este tipo de estudios. Hubieron carótidas terminales, 20%, hubo coágulos en la cerebral media del 57% y minoritariamente en la circulación posterior, el 2.6%. El estudio también estudió los diámetros de los vasos en los que se utilizó el Stentriber. La mitad de los pacientes fueron tratados con anestesia general, la otra mitad con sedación moderada. Y el procedimiento vascular, la minoría de los pacientes fueron tratados con un balón en la carótida. Yo sé que existe un poco de dogmatismo, que hay gente que le gusta solo utilizar balón y hay gente que no le gusta utilizar balón. En este estudio, solo un cuarto, un quinto de los pacientes fueron tratados con balón. Este es un dato interesante por uno de los resultados que encontramos en el estudio. Entonces, es un estudio de un solo brazo, no fue un estudio randomizado, y por tanto, los investigadores analizaron los resultados de este estudio con resultados históricos de los otros trials, que fueron el SWIFT, SWIFT Prime, Raviscat, Escape, Mr. Clean y el TRIBO2. Entonces, como les decía, el resultado, el muro estaba ya relativamente alto, 73%, y este estudio demostró un 84% de realización efectiva tipo TIKI 2B3. Es decir, bastante, bastante efectivo. Y esto fue estadísticamente significativo. Cuando ellos diseñaron el estudio, era un estudio de no inferioridad. Para demostrar no inferioridad, tenía que haber una diferencia del 10%. El estudio no solo que demostró no inferioridad, sino que demostró una superioridad del TIGER-TRIBER, del STEN-TRIBER, con los otros resultados de estudios históricos. Muchas de las cosas que ya hemos mencionado en anteriores charlas, por ejemplo, el efecto de primer pase fue bastante bueno, de TIKI 3 del casi un tercio de los pacientes con TIKI 3, 28%, TIKI 2B3 o TIKI 2C3 del 41% con efecto de primer pase. Después de un STEN-TRIBER alcanzó el 84.6%. Y el final, la forma en la que se diseñó el estudio fue la siguiente. Ustedes podían utilizar el TIKI 3 veces. Y cada vez que utilizábamos el TIKI 3, teníamos que utilizar un nuevo TIKI 3. Es decir, primer paso, no funcionó el TIKI 3. Se va a la basura, utilizamos otro TIKI 3. Segundo paso, se va a la basura, un tercer TIKI 3. Y finalmente, si es que después de tres pasos no se podía recanalizar, se podía usar algún tipo de terapia de salvamento con otro STEN-TRIBER. O si es que, por ejemplo, el investigador determinaba que había que colocar un STEN, se podía colocar un STEN. Y con todo esto, se llegó a una recanalización del 95.7%. Son realmente resultados muy alentadores. Y yo creo que con los estudios que van a salir de los nuevos STEN-TRIBER que se están probando y se están haciendo trials, los resultados van a ser cada vez más y más favorables. Esto no solo se tradujo en resultados técnicos, pero también resultados funcionales y clínicos. 58% de pacientes alcanzaron una escala modificada de ranking del 0 al 2. Y también, un dato interesante, como ustedes saben, la escala modificada de ranking no es muy detallada, no recoge todos los detalles clínicos del paciente. Ellos en el estudio también incluyeron dos tipos de escalas, que es la EQR y también esta otra escala de disability, en la que se pueden ver detalles clínicos, por ejemplo, si es que el paciente está deprimido, si el paciente se puede sentar o no en la silla. Los resultados igualmente fueron bastante prometedores, alcanzando un 93.2% de resultados favorables en estas escalas más detalladas de resultado clínico. Las metas de efectividad secundaria, como les había mencionado, el porcentaje de pacientes que alcanzaron una escala modificada de ranking de 58% para el Tiger Trigger versus el 43% para los resultados históricos. Igualmente, la mortalidad no aumentó con el Tiger Trigger, sino que mejoró. Disminuyó dos puntos en comparación con los estudios anteriores. Y los estudios de seguridad o de safety, en la que se detectaron hemorragias intracranianas en un 30% de pacientes que fueron asintomáticas y solo con deterioración neurológica en 7.7%. Ahora, esto es un detalle importante, porque para los que hemos utilizado el Tiger Trigger, a uno como que le da un poco de miedo, porque cuando el dispositivo está totalmente expandido, tiene tan buena función de oponerse a las paredes del vaso que cuando trata de alar el dispositivo ve como que todo el sistema arterial se empieza a mover, no es como los otros Stentrivers que solo se deslizan, sino que realmente logra captar y expandirse bien en el vaso. A pesar de esa sensación de un poco de inseguridad que uno puede ver, aparte de eso se ve muy bien fluoroscópicamente el dispositivo cuando uno hace los procedimientos, a pesar de eso las hemorragias sintomáticas fueron únicamente el 7.7%. Y otro detalle importante que me parece interesante es que la embolización en nuevos territorios fue únicamente el 2.6%. Como les había mencionado, únicamente el 20% de los operadores utilizaron un balón proximal para resto de flujo y eso es una de las promesas de los balones proximales, que va a haber menos embolización en nuevos territorios distales. En este cohorte es únicamente el 2.6%. Otra cosa que vale, otro detalle técnico que vale la pena acatar es que esto no fue autoadjudicado por los investigadores, sino que había un laboratorio central de radiología en UCLA con David Levescain que estaba adjudicando todo esto y era adjudicación central. Esto es un poco para compararles con los resultados de los estudios históricos del 7.4% versus 2.6% con balonización en nuevos territorios. Esto es un poco el resumen de todos los estudios o de los resultados que ya les había mencionado. Entonces, para resumir el Tiger Trigger Study que se realizó en los Estados Unidos, 84.6% de pacientes alcanzaron un TIKI-2B3 dentro de los tres pases del Tiger Trigger. El éxito de paso único fue bastante bueno, 57.8% con un solo pase y los resultados clínicos de seguridad igualmente fueron bastante, bastante prometedores. Si es que comparamos con otros estudios, por ejemplo, en el TRIBO-2, se puede ver, por ejemplo, la hemorragia intracraniana sintomática de 5.1% o 7% en el TRIBO-2 versus 1.7. El promedio de todos los estudios era 5.1. Los émbolos de nuevos territorios, 2.6 con el Tiger Trigger y 6.7 con los estudios históricos. Es decir, un perfil bastante, bastante favorable para el Tiger Trigger. Entonces, en conclusión, lo que el estudio demostró es que el dispositivo, primero, es seguro y seguro, y segundo, es que es un dispositivo eficaz. Ahora, obviamente, tenemos que ser autocríticos y tenemos que también criticar al estudio. No es un estudio randomizado, no es un estudio que comparó Tiger Trigger versus otro Sten Trigger que sea el Gold Standard. Fue un estudio que comparó el Tiger Trigger con otros resultados o estudios históricos. No se puede usar solumbra para la gente que les encanta hacer solumbra, a menos que utilicemos estos catéteres large-bore que tienen un diámetro interno bastante grande y no se han hecho todavía subgroup análisis. Una de las poblaciones que a mí me llama mucho la atención que me parece que se podría beneficiar este tipo de Sten Triggers, por ejemplo, a los pacientes con ateroclorsis intracraniana porque me parece que la fuerza radial cuando uno hace los cliqueos es muy efectiva y a la vez que está haciendo el entrapamiento del coágulo también puede generar la fuerza para hacer una como angioplastía a pesar de que no es un balón del vaso que está comprometido. Y otra de las limitaciones es que existe una curva de aprendimiento. Los primeros casos que nosotros hicimos no fueron muy bien porque uno tiene que adaptarse al dispositivo, tiene que ver cómo funciona el dispositivo, tiene que ganar seguridad, pero una vez que ya le ganamos confianza y hablamos con otros de los investigadores que tenían más experiencia, el resto de casos fueron bastante bien. Por eso, como de las cosas que definitivamente yo recomiendo es jugar con el dispositivo en un phantom, en un flow model, para ver cómo responde con los clics o si es que tienen experiencia con el Comanechi también darse una idea de cómo funciona el Comanechi. Estos son ejemplos de algunos casos, de algunos colegas que han tenido alguna experiencia también con Tiger Trigger, funciona muy bien con carótidas terminales, realmente para las carótidas terminales utilizamos los Tiger Trigger de más tamaño. Y para finalizar, voy a mencionar un área que también está creciendo bastante rápido, que son las embolizaciones distales o distal thrombectomies. Y el Tiger Trigger 13, como les había mencionado al principio de la charla, es un candidato muy bueno para este tipo de thrombectomías porque se lo puede liberar a través de catéteres bastante pequeños. Este es un ejemplo, por ejemplo, del profesor Chapó, hizo una thrombectomía con solitero, una cerebral media. Fue muy bien. Y ustedes pueden ver ese pequeño vasito que está aquí arriba, que es pericalloso distal. No sé cuántos del auditorio tratarían de abrirlo. Yo personalmente no me animaría para tratar de abrirlo, pero en este caso lo decidieron tratar de hacer la thrombectomía y emplearon una Tiger Trigger 13. Se fueron hasta los vasitos casi piales para hacer la thrombectomía y fue un resultado bastante favorable. Este también es un caso del profesor Von Hesling, de Suiza. No es un vaso tan distal como el anterior, pero una de las cosas que me llamó la atención y que tenemos que tener un poco de cuidado es, por ejemplo, el vaso espasmo. Fue una recanalización efectiva, pero un poquito de vaso espasmo, sobre todo en estos vasos un poco más distales. Ahora, de mi experiencia y también con otros Stentrivers, como el Tribobaby, cuando cuanto más distal está el vaso y hay más curvas, hay que tener mucho más cuidado en hacer la retracción del Stentriber porque hay más riesgo de hemorragia subracnodea. Este es otro caso. Es el caso de Dinamarca, igualmente, en el que hubo una thrombectomía de esta, si se quiere llamar una A3, que fue bastante efectiva. Ya se han escrito algunos, esta es una serie europea con 26 oclusiones distales, 15 fueron primarias que fueron a tratar la trombectomía de esta oclusión distal y otras fueron secundarias debido a una thrombectomía en un vaso más grande. Vemos que generalmente son los mismos vasos que se trata de recanalizar. M3, pericayosas, en algunos casos han ido hasta P2, P3 y resultados bastante favorables en este tipo de estudio donde se alcanzan organizaciones bastante efectivas de 92.3%. Cuatro, eso les comentaba, hay que tener un poco de cuidado con las hemorragias porque mientras más distal uno tiene, el otro detalle técnico, la mayor parte de estos pacientes los hace con anestesia general porque mientras más distal hay más riesgo de perforación sobre todo si es que el paciente se está moviendo. Cuatro, hemorragias asintomáticas, 15%. Obviamente esto hay que cogerlo con pinzas porque es un estudio autoadjudicado. Obviamente existe bias, esta es la experiencia de Chapó en Alemania, una serie bastante grande de 115 pacientes y hubo una hemorragia sintomática intraperincomatosa en el 7%, entonces tal vez un poco más pegada a la realidad en este estudio y él también se da cuenta obviamente de que hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes, sobre todo cuando se hace la retracción del Stent River, se ve en las, ejemplifica las tres tipos diferentes de hemorragias que ellos describen. La una en la que existe un poquito de hemorragia, no se sabe muy bien si es hemorragia versus constraste, se hace la tomografía a las 24 horas y se ha ido. La otra en la que persiste un poco todavía y la otra en la que realmente es un desastre y sigue sangrando y eso deteriora aún más el NIH. Eso es todo, muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!